25 cosas que no sabías hace 5 minutos Si sé una de estas cosas, cierro el video Este es uno de los envases de refresco más raros del mundo Se trata de una edición limitada de 888 mililitros Que se vendió en China hace un tiempo El número 8 en su cultura significa suerte ¿Pero qué? ¿Coca-Cola? Roncola Esto es lo que pasa cuando una abeja reina decide descansar sobre un auto Toda la colmena la sigue Mira como JP de V-Man la busca y la guarda cuidadosamente Ay amigo, ¿cómo está haciendo todo eso sin protección el chabón? Esto es lo que pasa cuando cargas de electricidad al plasma Se comprime y forma un cilindro inestable Bag Maxi lo tuvo dentro de un recipiente de vidrio ¿Qué hace Shadowne? Y construyó lo que debe ser la lámpara de escritorio más cool del mundo Igual está re fachera amigo ¿No sabes qué color usar en la temporada de calor? Los más frescos son el blanco y el amarillo Mira la diferencia de temperatura entre una camiseta blanca y una negra al rayo del sol 23 30, tanto amigo, a mí me encanta la ropa negra encima Tipo, pero tanto absorbe el calor amigo Yo pensé que era como un mito no tan mito O sea, sé que era real dentro de todo Pero que tampoco era tan, tan así Para no ir en otra mano Si transitas en el sentido contrario Tagod Está buenísimo eso en realidad Si un tren no llega a tiempo en Japón Se les da a todos los pasajeros un certificado oficial de tardanza Pueden llevarlo a sus trabajos y escuelas Para comprobar que llegaron tarde por culpa de esto Regopado, un certificado Este es uno de los panes dulces más curiosos ¿Qué es esto? Son los traseros de Corgis Te prometemos que no te dolerá Y no te arrancarás ni un solo vello ¡Oh, Dios mío! Eso en realidad no... Eso no ha tocado en todo Ok, ok, voy a ponerlo en donde es realmente duro ¿Qué? Y luego simplemente levantar Eso no ha tocado ¿Qué? Este es un alimentador para gatitos A mí sí me dolía, boludo Cuando me sacaba la curita Cuando me ponía en algún lado ¿Me ves? Su forma se asemeja a la de la madre Y pueden comer junto a sus hermanos Ah, mira el gatito, boludo Lo cual es menos estresante que un biberón Astral Blaster construyó una cápsula Saiyajin Como las que salen en Dragon Ball ¡No! Recopado ¿Y qué hace allá adentro? Una paja se hace allá adentro, boludo No puede hacer nada Así es como transportan a las vacas Que tienen que ir de urgencia al veterinario En las regiones más alejadas de Suiza Recopado, amigo Se deben marear mucho Igual recheto, boludo Tienen mejor atención médica que yo Estas son las nuevas cajas de Lego Para guardar tus piezas ¿Ya viste? Tienen forma de ladrillos De hecho, también se pueden apilar Ah, bueno Compro 30.000 de esas Y hago una caja Una casa de Legos Las hojas de la planta de cordón acuático Gigantes Son muy llamativas Parecen una red Uh, amigatán Refachera Después de muchos intentos Bot Lefty logró meter este tiro De 30 puntos Lanzó detrás de esta línea Por lo que cada pelota Son 3 puntos ¿Qué es esta flasheada? ¿Habías escuchado el sonido que hacen las maiposas? Yo también lo puedo hacer a eso, boludo Es una boludea hacer eso Debe ser re complicado igual ¿Al batir sus alas? El animal que más orina al día Es la ballena azul 1200 litros diarios Amigo Amigo Es una banda Y yo que me metí a la playa, boludo Ustedes se meten a la playa Una ballena Hace 1200 litros de meo Por día, boludo Se están bañando en meo No solo de ballena Seguramente de cualquier otro animal Y personas también Porque seguramente hay gente Que mea en la playa Esta es la escultura de un ojo más grande del mundo Mide más de 9 metros Es un punto turístico de la ciudad de Dallas Así es como recogen las pelotas de golf De los campos de práctica Nunca jugué al golf, boludo ¿Cuál tiene pinta que el golf es como...? El golf tiene pinta de como ir a... De camping, ¿me entendés? Tipo ir ahí a tomar algo Comer algo Mientras ahí tranqui Pum Tirás Más avanzadas Como re mega chill Tiene pinta el golf Tipo tiene como pinta de... Día de camping Con tu familia Scott Hetherington Modificó su camioneta Giosa Mark 7 De 1978 Para hacerla ver como la de Toy Story Uh, re copado Igual, le salió re cheto Lo mejor de todo Es que es repartidor de pizzas Ah, bueno La clavó 100% Shiharu Shiota crea instalaciones artísticas usando estambre y tela Te hace sentir que están dentro de una telaraña gigante Amigo, te hace sentir Venom ¿Cómo hace eso igual una chabona? Mira cómo en este centro de investigación de animales marinos Les enseñan a los leones marinos a jugar videojuegos Mira cómo mueve el círculo azul con su hocico para atrapar al pez Ah, pero no lo hizo Para atrapar al pez El chabón se quedó quieto ahí Y no sabía ni qué estaba haciendo Y de la nada fue el pez ahí No sabe jugar No sabe jugar No se dejen engañar Estaba haciendo cualquier cosa Algunos de los edificios más lujosos del mundo Cuentan con elevadores para autos Puedes ver tus superautos desde tu sala Mira cómo lo suben O sea, tenés cochera en... Estos son los cuqueres En el departamento Bailarines de Bulgaria que espantan a los espíritus malignos A principios del invierno se ponen estos trajes Y viajan a las aldeas para ahuyentar el mal y atraer el bien Cuando me hablan de la pachamama lo que me imagino es eso Mira cómo pintan a mano las tapas de las alcantarillas de Japón Son toda una obra de arte Hay decenas de diseños dependiendo de la ciudad Che, están buenas Esta es la nota más alta Esperen, ¿por qué dirías que hacer stream te cambió la vida? Nunca dije eso Jamás alcanzada, captada en... Vuelo stream ...ograda por Georgia Brown Si tienes oídos sensibles, no te recomendamos escucharla A ver Ah, amigo Si no, una frecuencia ¿Cómo mierda hace eso, boludo? Esto es todo por hoy Nos vemos a la próxima Una hora de datos y curiosidad El chabón se re quería rascar la pija Bueno, gente, hoy voy a estar viendo un video de una hora de datos ¿ whatever es eso? Ah, vamos a ver Y nos vemos Y nos vemos Gracias.